Y esta tarde el tema de la factura eléctrica será el punto a tratar en la plenaria donde discuten el pacto eléctrico. El presidente del Consejo Económico y Social, Monseñor Agrippino Núñez Collado, convocó a todos los sectores que participan de las discusiones para tratar este miércoles el tema de la tarifa eléctrica, que será conocida a partir de las 3 de la tarde.